MÉZQUALO Sonreiré en un plato de alguien no serviré De eso me soportaré Y mis problemas dentro esconderé Hay que arreglarlo Transformarlo en hoja, leche, mantequilla Que más va a quedar y debajo Esta es mi tradición Onde llegó el dolor Y luego salí Lo aprendí de ti Madre, tú lo sabes Hornear es así Además, hazlo nuevo Mis secretos cubre con los dedos Que después bailarán en sus lenguas Y ellos nunca lo sabrán Hazlo ya Hazlo pronto Lo dueño siempre, voy a un poco Pero lo haré funcionar Otra vez, otra más Ahora que los muros ya se van Ahora que no puedo parar de mezclar Cada puerta que uner sin atreverme a cruzar Son cosas que jamás se pude preguntar Y con harina en la piel Hoy les demuestro Lo que yo puedo ser Azúcar, huevos, leche No me dejéis Dejadme hacer otro pastel Una vez más Una vez más Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.